Donde brilla el tibio sol Donde el viento se hace amor, el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América Como un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucho al viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas Tanta guerra y paz Y un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Como un inmenso jardín, esto es América Américas 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 Como un inmenso jardín, esto es América Américas 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 Amém Amém Gracias.